La ministra de Relaciones Exteriores de Australia Julia Bisop anunció que actualmente el grupo radical Estado Islámico, EI, está abocando sus esfuerzos en crear armas químicas. El uso del cloro por parte del Estado Islámico, el reclutamiento de profesionales altamente calificados y capacitados, incluso de los países occidentales, señalan los serios esfuerzos de ley respecto a la producción de armas químicas, señaló la ministra. Según la jefa de la diplomacia australiana, los yihadistas disponen de un número suficiente de especialistas para la producción de armas químicas, informa el diario The Straits Times.